Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Alguien que me escriba en el chat de los participantes para ver si los puedo saber un poco quiénes son? No los veo yo. Primera vez que estoy en esta plataforma haciendo un taller online. Así es que, bueno, cualquier cosa, si tienen dudas, me escriben en el chat. Podemos interrumpir la idea de este taller de mindset o de mentalidad emprendedor y liderazgo. Es que yo lo hago bastante participativo. Hola, Francisca, gracias por estar ahí, hablar por el chat. Sé que no pueden abrir los micrófonos, porque yo cuando lo hago, pueden abrir los micrófonos y conversamos un poco sobre el mindset y algunas opiniones son bastante, siempre aportan, ¿cierto? Así es que ahí por el chat yo los puedo ir entonces leyendo. Bienvenidos, qué bueno que están acá, qué entretenido. Francisca, regresar a técnico en minería. Perfecto. Las conversaciones o dudas se hacen por chat. Sí. Ok, entonces vamos a empezar. Un poquito lo que vamos a ver en esta hora, no sé si tengo una hora, pero vamos a pensar a ver qué es el mindset, cuáles son los tipos de mentalidad. Bueno, qué pasa con el liderazgo también. Cómo crecen las empresas cuando tienen un mindset de crecimiento. Les voy a dar un ejemplo también de un caso y algunas características del mindset del emprendedor o de la mentalidad del emprendedor. Para que me conozcan, ¿quién les está hablando? Soy Karen González Vera, soy ingeniería comercial de profesión, emprendedora, me defino como tal. Soy mamá, tengo 14 años de experiencia. He tenido emprendimientos, por eso siempre estoy buscando un poco esa beta. Bueno, 14 años de experiencia en emprendimiento, en fomento, en innovación también. Me he interesado estos últimos años en economía circular, estudiando diplomado, transformación digital también, innovación social. Me interesan mucho las empresas B. Estoy asesorando también a algunas de ellas en esa línea, que es muy interesante. Y un poco de mí, practico mindfulness y meditación. Así es que eso me ayuda bastante a enfocar en algunas cosas. Y este libro yo se los coloco acá porque es un poco la base de este taller, de esta charla. Es el libro de Carol Dweck, que bueno, ella dice que es la mentalidad de lo posible, la mentalidad de creer que se puede mejorar, ¿ya? Así lo define ella. La capacidad humana debe abrazar los defectos, ¿cierto? De darse cuenta de nuestros defectos, de perseverar y creer que un cambio de personalidad es posible. Por lo tanto, el mindset tiene que ver con el crecimiento y cómo la gente se enfrenta al fracaso. Así es que la verdad que yo reconozco este libro como un poco me cambió, no sé si la vida tan drásticamente, pero logré entender muchas cosas que pasaban, no sé, en el trabajo, en la vida en general, pero la verdad que uno se da cuenta de que uno mismo se limita por creencias que trae, ¿cierto? Desde chico, desde cómo nos educan también. Bueno, un poco de eso también les voy a explicar durante esta hora. Así es que insisto ahí en que pongan sus nombres, compártan un poco quiénes son, si quieren, y podemos interactuar, ¿ya? Entonces, el mindset o la actitud del éxito se encuadra dentro de una corriente psicológica que retiende el poder de las creencias. Ya estas creencias que, como les decía, vienen de cómo nos criaron, de cómo nos formaron de nuestro entorno, además, y que pueden ser conscientes e inconscientes. Estas creencias influyen en lo que deseamos y determinan en gran parte si lo conseguimos o no. O sea, como que nos limitan. O sea, de repente, por estas creencias que tenemos, nuestra mente nos juega una mala pasada y nos dice, oye, yo no soy buena para esto. Pero son creencias. Porque si nos preparamos, si nos esforzamos, si estudiamos, si podemos lograr muchas cosas. No tiene que ver con nuestra... Y vamos a ver, con los tipos de mentalidad. No tiene que ver con nuestra preparación como tal. O sea, tiene que ver como con un esfuerzo también, ¿ya? Por lo tanto, estas creencias, bueno, nos impiden un poco eso. Son como limitantes, ¿sí? Una creencia sobre ti mismo llega a una parte importante de tu vida. De hecho, impregna todas las áreas de tu vida. Gran parte de lo que crees, que es tu personalidad, se desarrolla realmente desde esa creencia. Ya esto también, bueno, es parte de la psicología un poco. Yo puse estos conceptos que aparecen también en el libro. Se pueden cambiar estas creencias, sí. Y pueden tener profundos efectos en el libro. Es súper interesante entender y... Sí, entender que sí se pueden cambiar estas creencias. Estos patrones que hacemos constantemente, que los tenemos de verdad arraigados. O sea, es parte de nosotros. Sí se pueden cambiar, pero los tenemos que hacer conscientes primero. Tenemos que dar cuenta de que efectivamente tenemos una creencia que nos limita. a conseguir cosas, a ir adelante, a, no sé, de repente cambiarnos de pega, o de atrevernos a dar el primer paso. En todo esto, la verdad que esto de la mentalidad, y sobre todo cuando vamos a emprender algo, y emprender, entendiéndolo como emprender cualquier cosa. O sea, uno emprende, no sé, nos vamos al Montetán, acá. Bueno, yo soy de Magallanes, a todo esto, creo que están de todas partes ahí los asistentes. Y eso es emprender, o sea, organizamos, nos planificamos, tenemos un objetivo claro. Por lo tanto, esta mentalidad emprendedora nos sirve de verdad que para la vida, para la vida en general. Ya, así es que... Me preguntan por ahí cuál es el nombre del libro, el éxito... Oh, el Mindset, el éxito de... Me olvidé el título. Lo voy a pensar, ahí está. La actitud del éxito, ahí está. No alcanzo a ver... Como que veo el último... ¿Quién es? Sí, Díaz, tú te habías presentado, pero no alcanzo a ver el otro... Ahí sí. Ah, de Santa Fagasta. Oh, qué entretenido. Egresada de Contabilidad General de INACAP. Súper. Bienvenida. Entretenido. Acá nos dice... Ah, ahora estoy viendo los otros... los otros chats. Perdón que no los haya leído. Ah, sí, hay varias presentaciones. Como que veían los últimos. Ya. Bueno, hola a todos de nuevo. Voy a seguir avanzando. Gracias por sus comentarios. Súper. Excelente. Qué bueno que estés aquí. Bueno, y ahora entonces... De mentalidad. O sea, la mentalidad fija y la mentalidad, ¿cierto? De crecimiento. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay personas que... Y en realidad tenemos actitudes de las dos, creo yo, porque... ¿De qué se trata? O qué es lo que... O cómo se entiende una mentalidad fija es que uno nace con una inteligencia, por ejemplo, o sea, no sé, un coeficiente intelectual, una capacidad, ya, de entender ciertas cosas y hasta ahí estamos. O sea, no... Se entiende como que no... No por esforzarnos más, vamos a entender mejor las cosas, o vamos a ser más inteligentes. Bueno, a diferencia entonces de la mentalidad de crecimiento, no. O sea, gracias a esforzarse, a estudiar, ¿cierto? A aprender de los fracasos, nosotros podemos adquirir nuevas habilidades y nuevas formas de hacer las cosas y de lograr, ¿cierto? Mejores cosas en la vida, ¿ya? Vamos a ir un poco acá... ¿Por qué no veo esto de aquí arriba? No puedo sacar. Entonces, algunas diferencias de la mentalidad fija es que cree que las cualidades personales son inamovibles. Entonces, es como que uno nace así y no es capaz de adquirir otras capacidades, otras competencias, otras habilidades, ¿ya? ¿Nos formaron con esta mentalidad? Sí. Existe una creencia de que las cualidades humanas como que eran algo tallado así en piedra, medio antiguo también esta mentalidad, o sea, ¿eres inteligente o no? Y si fracasas, es como que no supliste hacer las cosas, ¿ya? Como que no eres tan inteligente porque fracasaste, no lo hiciste bien, ¿ya? Entonces, vivimos una evolución continua de... Y esta presión que uno siente igual como... es como... ¿Me va a ir bien? ¿Lo voy a lograr? Entonces, eso nos hace de repente detenernos en... en decisiones, ¿ya? Es como... Bueno, siempre he dicho y he leído mucho, como les decía yo en un principio que practico meditación y mindfulness, y esto de que cuando uno como que tiene miedo o este nervio, es súper normal y cuando lo sentimos es porque realmente es como el camino, porque algo te provoca, te saca de... de lo que siempre haces todos los días, pero... no por eso está mal hacer otra cosa, porque eso te permite crecer. Y ahí está la mentalidad de crecimiento que nos lleva en definitiva al éxito. Y eso es. Bueno, la mentalidad fija entonces también origina la necesidad de validarse a uno mismo constantemente. O sea, hacemos... hacemos lo que sabemos hacer porque así evitamos que el otro nos diga algo que no hicimos bien, porque si estamos haciendo algo que no puedo probar, nos pueden... a lo mejor no lo vamos a hacer bien. Y eso hace la mentalidad fija. no, ya que yo sé hacer esto y voy a hacer esto, no va. Porque sí evito que me digan algo. ¿Ya? ¿Me aceptarán o rechazarán para ser el listo tonto? Ahí preguntan si el video lo van a subir a las redes y si es así, ¿en dónde? Así que ahí... Yo no lo sé. Súper. Sería genial. Desde Osorno aprovecho de leer un poquito. El nombre del libro creo que ya... Ah, sí, ya lo leí. Ya, y la mentalidad entonces de crecimiento. Acá está la creencia de que tus cualidades básicas son algo que puedes cultivar por medio del esfuerzo. Crees que las cualidades pueden desarrollarse, estimula la motivación y la pasión por aprender. Acá, entender así como los retos, como los desafíos, es parte de la... La persona que tiene una mentalidad de crecimiento busca los desafíos y busca los retos. ¿Ya? Ahí dice, se va a subir al portal de Inacap. Le enviaremos después. ¿Dónde? Especialmente cuando las cosas no van bien. Permite que las personas crezcan ante las dificultades. O sea, acá lo principal es como el esfuerzo. ¿Ya? La mentalidad de crecimiento entiende que al esforzarse se consiguen cosas. ¿Sí? Entonces, un poco comparando acá la mentalidad fija mide capacidades para demostrar esas capacidades y la mentalidad de crecimiento mide el progreso, el desarrollo, o sea, lo que has logrado en el desarrollo de adquirir nuevos conocimientos, de estar en un punto y llegar al otro punto. Bueno, ¿cuál fue lo que aprendiste ahí? Por eso es tan importante también esto de asumir los fracasos como aprendizaje. O sea, es que de verdad yo he tenido, no sé, tres o cuatro emprendimientos, me acuerdo, el 2008 fue como lo primero que hice y a lo mejor fue una tontera, pero claramente aprendí algo y a lo largo de estos siguientes, de los siguientes diez años he seguido aprendiendo. Entonces, lo interesante de emprender o de tener esta mentalidad de crecimiento es que veamos el fracaso como un aprendizaje. Nada más, o sea, no hay que, hay que analizar, por supuesto, cuáles fueron los errores, saqué mal los costos, no sé, me enfoqué en un mercado diferente, no viví bien las necesidades que tenía que satisfacer, en fin, muchas cosas pueden ser, mi equipo de trabajo como que no era el idóneo, ¿cierto? Por lo tanto, en situaciones de fracaso, bueno, la mentalidad fija, ¿qué dice? No valgo, no soy bueno, no, esto no está a mí, chao, lo dejo. En cambio, la mentalidad de crecimiento, ¿qué va a decir? No entendí bien, ¿cierto? No lo estudié bien, necesito más trabajo, necesito trabajar más para lograr en realidad, para tener el éxito que quiero. Ya, por lo tanto, en esta misma idea, la mentalidad fija hace que la, que el fracaso se tome como una falta de talento, como que no eres bueno nomás para esto. Ya, en cambio, la mentalidad de crecimiento, entiende que hay un esfuerzo, entonces hay un progreso y eso ya es parte del éxito, ¿sí? Por lo mismo, fija, piensa que hay dones, talentos, y acá pasa algo súper interesante con los colegios y cómo se forman los niños. bueno, primero desde la casa, cómo se fomenta, leía por ahí esto de que los niños ahora todo lo hacen bien y es como, tienen un problema con la frustración y eso, y eso está un poco mal, porque hay que, tienen que equivocarse y tienes que enseñarle que tienen que esforzarse y de ahí y vas a conseguir algo. Entonces, fomentas esta mentalidad de crecimiento que es tan importante para conseguir cosas. Bueno, como lo dice el éxito y esta psicóloga, el éxito se basa en esta mentalidad de crecimiento. ¿Ya? Por lo tanto, como resumen entonces, la mentalidad fija se basa en que no puedes mejorar porque tú naciste así y tienes tal nivel de inteligencia y listo. Y la mentalidad de crecimiento, no. Tú adquieres capacidades, habilidades a través de las experiencias de vida y de estudiar y de esforzarte y de definir buenas estrategias, en fin. Esa es la mentalidad de crecimiento. Acá hay un ejercicio así como rapidito para que lo hagan un poco desde donde estén y en sus cabezas. Un poco para preguntarse qué mentalidad tienes. ¿Ya? Son cuatro frases. Responde, dice, estas preguntas sobre la inteligencia. Tu inteligencia es algo intrínseco a ti y no puedes hacer mucho por modificarla. Vean ustedes cuál les hace sentido. Elijan dos. Puedes aprender cosas nuevas, pero realmente no puedes cambiar lo inteligente que eres. Tengas la inteligencia que tengas, siempre puedes desarrollarla más hasta cierto punto. Tu inteligencia puede ser sustancialmente modificada. ¿Ya? ¿Lo pensaron un poquito? Ahí están respondiendo. ¿Ya? Las afirmaciones entonces, uno y dos son afirmaciones propias de la mentalidad fija. Y la tres y la cuatro reflejan la mentalidad de crecimiento. ¿Ya? Y estas preguntas se las pueden hacer para distintos ámbitos. ¿Ya? Y ahí un poco pueden ver en qué posición están. ¿Ya? ¿Ya? Súper. Sigan participando. Es genial. Me hace sentido a la tres. Súper. Quiero tomar este mensaje de Francisca González. Ay, que me he perdido el tenedor. Dice, me arrepiento de haber estudiado minería. Siento que no es lo mío y ahora la verdad no sé qué hacer. ¿Sabes qué? A mí me pasó eso y por eso lo quiero tomar porque no sabía tampoco si era lo mío ingeniería comercial y por mucho tiempo bueno, con esto de emprender y de buscar algo que me gustara efectivamente luego de un tiempo sí entendí o sí encontré sentido a lo que me gustaba hacer que es un poco esto de de transmitir información, de traspasar información. Yo empecé como ayudando a este capital semilla, de Cercotec, así me metí porque sentía que la información no llegaba a todas las personas. ¿Ya? Entonces, buscando a la artesana, a distintas personas que tenían iniciación de actividades, ¿cierto? Que cumplían los requisitos para postular y eso me hizo mucho sentido. Entonces, así, rápidamente, lo que te puedo decir es que busques tu propósito. Yo trabajo harto, hoy los invito a todos a participar ahí en los talleres del centro de negocios de Punta Arena, ¿ya? Porque trabajo y de repente hago talleres del propósito de la marca, ¿ya? Pero también se enfoca mucho y tiene que ver con el propósito de la persona también. Entonces, yo te animaría a que busques el propósito que es lo que te gusta porque en la minería tal vez puedes encontrar una beta o algo que te haga sentido de acuerdo a tu propósito, de qué es lo que en realidad te gusta hacer porque es súper complicado. Estoy en la misma, dice Génesis. Sí, bueno, es complicado. Es complicado cuando ustedes tienen entre 20 y 25 años, me imagino, ¿no? Sí. Uno sale del estudio y termina y tenía el título y yo sentía que no sabía mucho o cómo lo aplico. Entonces, es complicado. Pero así como rápido les podría decir eso, ¿ya? Acá tenemos otras preguntas, ¿sí? Tú eres, contestan entonces, responde a estas preguntas sobre personalidad y el carácter. Tú eres cierta clase de persona y en realidad no hay mucho que hacer, que pueda hacerse para cambiar eso. Sea la persona que seas, siempre puedes cambiar considerablemente. Puedes hacer las cosas de manera diferente, pero en realidad lo que es en esencia no se puede transformar. Siempre puedes cambiar elementos básicos de tu personalidad. Piénsalo un poquito. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Ah. ¿Qué es lo que es? Otten. Ahí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Ahí sí, no había contestado en privado a otra persona. Las afirmaciones 1 y 3 corresponden entonces a mentalidad fija y la 2 y la 4 a mentalidad de crecimiento. 2 y 4. ¿Cómo se trabaja en equipo con una persona que no cambia su mentalidad? Mira, siento que habrá que ocupar a esa persona desde su mentalidad en un cargo o en una función que no se necesite esta mentalidad de crecimiento. Es difícil, yo siento que es difícil. Porque personas con mentalidad fija y con mentalidad de crecimiento las encontramos constantemente. Entonces, imagínate, hacemos un test, no sé, imaginándome, ah, no, tú tienes mentalidad fija, no te contrato, no eres parte de mi equipo. Yo creo que te puedes dar cuenta si, no sé, si tenéis un emprendimiento y, no sé, buscas un equipo colaborador de, no sé, siete personas, algo así, obviamente, que tengan una mentalidad de crecimiento, que tengan, no sé, ideas innovadoras, en fin, va a depender de lo que buscas, pero, si no sé, y pienso en un cargo que sea quizás de sistemas o no, no quiero decirme algún cargo específico, pero puede que tenga una mentalidad fija y no va a tener problemas, digamos, en el funcionamiento en la empresa. Entonces, no es que sea malo, hay un tema como de no entender o de no superar ciertas cosas. Yo quiero que así se entienda, no es que las personas con mentalidad fija, de hecho, todos caemos en acciones o en momentos en que la mentalidad fija o estos pensamientos que no nos hacen ver realmente, que chuta, ya, sigamos, o sea, aprendo esto porque es difícil, es difícil esto. Creo que ambos ayudan y se apoyan en la idea fija, sí, creo que te puede aportar para evitar tomar un riesgo muy alto, exacto, creo que ambos deben trabajar juntos, sí, los equipos muchos se complementan. Al final, ¿te puedo indicar algunas meditaciones que te puedan guiar un poco? Tengo una sociedad y seguido con alguien que tiene su mente, dentro de una caja, sí, es muy difícil. Te pudiese sugerir metodologías de innovación, un poco para sacarlo de la caja. Design thinking, el brainstorming, que es una parte de... Pero hacer algo, activarlo a él. Si tiene la motivación, puede lograrlo. ¿Sí? Fabián, buenas tardes. Habilidades blandas y cómo influyen. ¿A qué te refieres? ¿Refieres a cómo influyen? En qué... Colócame un poquito en contexto de eso. Tipos de mentalidad. Habilidades blandas. Es que esa parte de... Un poco de tu personalidad y de las habilidades que vas a... Es que sí, yo creo que si tienes una mentalidad de crecimiento, claramente influye en poder asimilar estas habilidades blandas que son tremendamente importantes. Y que yo creo que en las empresas modernas o ahora actualmente, se toman mucho en cuenta respecto a que la persona que se va a incorporar a la empresa tenga estas habilidades blandas desarrolladas. Si tú ves a esta persona que tiene una mentalidad de crecimiento, probablemente pueda asimilarlas. Yo creo que ahí puede ser lo que... Lo que pueda influir. ¿Dónde podemos encontrar más información de algunas plataformas? ¿Plataformas de qué? Comentémoslo al final, ¿ya? Para que podamos avanzar con algunos conceptos que quiero transmitirles. Entonces, la mentalidad fija hace que te preocupes por si te juzgan. La mentalidad de crecimiento hace que te preocupes por mejorar. Y entramos entonces a la mentalidad del riesgo. ¿Cómo trabajamos este mindset en nuestros emprendimientos? Nosotros, en nuestros emprendimientos somos líderes. Ya somos líderes incluso, bueno, de nuestras vidas. Así que tenemos que tomar la rienda y tener un mindset así. Con actitud, tenemos que pensar en el comportamiento, en los actos, en que esos actos tienen un resultado y que nuestras acciones también pueden solucionar algo. Todo eso nos puede... Y mira, me hizo sentido lo del propósito, porque tenemos que tener algo en la cabeza que nos guste o que queremos hacer, lograr en la vida. O sea, tenemos sueños. Bueno, ese propósito puede ser parte del sueño. Y esta mentalidad, esta actitud, comportamiento, ¿cierto?, nos hace ponernos en una actitud de que vamos a lograr lo que queremos. Y ahí también tiene que ver mucho el liderazgo. Yo no sé si esto a mí me fascina, esta analogía de la expectativa versus realidad. Ese es el link, búsquenlo, porque ella trabaja metodologías ágiles. Son unas metodologías como más cortas, que logran ciertos resultados. Es bastante práctico lo que enseña en esa plataforma, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un plan, ¿cierto?, que pudiese ser así, la expectativa, pero resulta que no sé cómo. Tenemos mil cosas, piedras, puentes, pasamos ahí a nadar un rato, porque nos fuimos a... salimos con una amiga y ya se nos pasó la hora y se nos fue la planificación, no la seguimos. Entonces, cuesta, obviamente. Y esta realidad, o sea, ¿y qué es lo que hace este mindset? Es ponernos en esta realidad, ¿cierto?, en estas situaciones que tenemos que ir sorteando y que tenemos que ir superando. Por lo tanto, tenemos que entender que, obviamente, lo que nosotros pretendemos no va a ser... no necesariamente va a ser así. Obviamente, las planificaciones se hacen en base a un análisis, a información y, obviamente, ojalá se adecúen, ¿cierto?, a lo... de la mejor forma que se pueda ejecutar, ¿ya?, cuando es algo más técnico, ¿cierto?, más... Pero, en el sentido, y aquí voy con esto, es que la mentalidad de crecimiento nos hace ver este tipo de obstáculos de mejor forma. Porque cuando somos muy estructurados y nos sacan y pasa algo que no puede serlo, y ahí está lo que... porque ahí nos afecta y no avanzamos, y no lo podemos... no podemos avanzar ni... ay, no sé por qué se va a hacer... ni lograr, en realidad, al final, el objetivo final, ¿ya? Y este es el caso que yo le quería presentar, que es el caso de Enron, una empresa modelo, ¿ya? Esta empresa está atasarriada, como dice ahí. ¿Qué había pasado? Ellos se enfocaron en contratar talentos, grandes... ¿cómo se llama? Grandes profesionales, con grandes currículums, ¿cierto?, porque para ellos era... Molar una secreta, dice ahí, mola llave para vencer a los competidores, ¿ya? Ellos pensaron que si existen talentos naturales para los deportes, también para los negocios, ¿ya? Ese fue su pensamiento. ¿No estás ahí a leer lo que dice? Me desordenó esto. Entonces, ellos crearon una cultura Enron, así, específica, ¿cierto? Les pagaba mucho dinero también a ellos, entonces, pusieron una fe ciega en el talento, y los obligaron a entrar en una mentalidad fija, porque cada persona era más talentosa que la otra, o sea, era una competencia, alguien tenía mejor currículum, y, por supuesto, no permitían... No permitían, de partida, equivocarse, y no permitían que los corrigieran. O sea, las deficiencias no aceptaban eso. ¿Ya? Entonces, una empresa que no puede corregirse a sí misma, no puede prosperar. Acá, mira, acá me preguntan, estoy trabajando como supervisor de una empresa y me cuesta tomar el liderazgo. ¿Algún tip para mejorar eso? ¿Te cuesta tomar liderazgo porque... ¿Te cuesta poner límites, por ejemplo? Te preguntaría eso. Acá hay otro... Acá hay otro... Gema del Carmen nos dice... Ah, en priv... Me hablaste en privado, pero no importa. Totalmente de acuerdo, hay que probar otras maneras de realizar las cosas. Soy empresaria y mi equipo técnico no me apoya en realizar cosas de manera diferente. Me cuesta cambiar la mentalidad. Trata de hacer... Insisto, en hacer metodologías, en hacer juegos, en hacer... ¿Sabes qué? En incorporar una mentalidad de innovación en tu empresa. De a poco. Una vez al mes, no sé. Hagan algo... Una idea. Salgan. Salgan del esquema de lo robótico, del automatizado, que nos levantamos todos los días y hacemos lo mismo. Bueno, yo he trabajado harto en las metodologías y es bastante... Es bien interesante eso. Aplicarlas. Entonces, las empresas que crecen, ¿qué es lo que permite que las empresas puedan ser buenas a excelentes? O sea, que pasen de ser buenas a excelentes. Y en este caso, bueno, existe varios factores importantes, dice ahí. Lo esencial es tener esta mentalidad de crecimiento, que las personas colaboren. Ya se sientan, bueno, comprometidas con la marca. Acá hay que traspasarle, ¿cierto? La información del propósito de la empresa. Eso es fundamental. O sea, para que lo asimilen y busquen colaboradores que tengan el mismo propósito. Ya entiendan el propósito como... Como la razón de ser de la empresa. Como por qué existen. No por dar una solución ya técnica de algo específico o porque vendo más, no sé, reutilizable. No puedo decir algo. Porque va más allá de eso. Bueno, no vamos a entrar en lo que es el propósito. Pero, insisto, los invito a todos a los talleres que hacemos. Bueno, tratamos muchas cosas sobre los emprendimientos. Así que... ¿Qué diferencia de las empresas propias de las demás? El tipo de dirigente que en todos los casos... Ah, sí, la dirigencia. Acá es súper importante los directivos. O sea, que acepten nuevas propuestas también. Que abran espacios. ¿Ya? Que abran espacios de, bueno, de generar nuevas ideas. Eso es súper, súper importante. Los directivos que lleven, que se actualicen, que se modernicen con metodología. Bueno, ahí va a depender de la cultura de la empresa también. ¿Ya? Y del propósito. Ah, siempre está ahí el propósito. Son líderes, dice, que preguntan constantemente. Y tenían habilidad para enfrentarse a todos sus respuestas. Miren, adaptar a los fracasos. Incluyo los suyos propios. ¿Ya? Súper, súper interesante eso, ¿por qué? Reconocer un directivo que reconozca. Oye, yo me equivoqué. Pero claro, pues, no pasa nada. Mientras la fe mantiene la fe, claro. Mientras mantienen la fe, al final, su infrán, dice. Y qué cualidades concretas tienen los líderes de las empresas exitosas. Tienen una mentalidad de crecimiento. ¿Ya? Y creen en el desarrollo humano. Yo agregaría, creen en la colaboración. Ya, eso es súper importante, se los partícipe al equipo. Súper. Me pregunta, ¿dónde puedo encontrar esos talleres? Bueno, en Facebook, en Instagram también está Centro de Negocios Cercotec Punta Arenas. Y siempre están ahí publicando los talleres. Bueno, te podrías dar los teléfonos, pero porque también si asistas a un taller, vas a quedar con contacto y te va a llegar el calendario mensual y todo eso. Así que, genial. Y por esta última parte, un poco, algunos tips, se puede decir. ¿Puedes cambiar tu mentalidad? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo? Dice, no intentar demostrar constantemente que son mejores que los demás. No es necesario andar demostrando de verdad que uno es mejor. No importa eso. Hay que intentar mejorar constantemente. ¿Ya? Rodearse de colaboradores más capacitados que pueden encontrar y los más motivados. ¿Qué hacer? Mirar de frente a los propios errores y defectos. Analizarlos. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron? Preguntan abiertamente qué clase de habilidades necesitan. ¿Ya? Y de ellos, ¿cierto? De los colaboradores y sus empresas para el futuro. Bueno, gracias entonces al mindset. El negocio puede seguir con seguridad en sí mismos, que se basa en hechos y no se construye sobre fantasías de su propio talento. Es súper importante incorporarlo también. Bueno, hay talleres y entregamientos para empresas que tienen un equipo más grande. Bueno, necesitan grandes cantidades. O sea, siete personas pueden tener una jornada que les puedan entregar este tipo de herramientas y un poco que les haga clic. Y no a todos les va a hacer clic. Bueno, y ahí se van a dar cuenta de quién está más con la mentalidad fija y con la mentalidad de crecimiento. Ojo, que no es malo que tengan esta mentalidad fija. No les vayan a poner la cruz. Yo, debo decirlo, que esto hace estos años leí este libro y me hizo mucho sentido. Entendí a mi compañero, claro que tenía una mentalidad más fija, pero sí que era un profesional. Entonces, podemos solucionar quizás estas cosas que tenemos y que nos cuesta. Es porque también estamos en esta mentalidad fija. Así que, ojo. Bueno, preguntarse. Preguntarse por qué, por qué, por qué. Preguntar, debatir. Hasta que poco a poco va obteniendo una imagen clara de dónde está la empresa y hacia dónde tiene que dirigirse. Eso es un poco pensando en cuando tenemos un emprendimiento, una empresa, tenemos ahí un equipo que nos colabora. Y, ojo, que el equipo colaborador puede ser el esposo, el hermano, el hijo. O sea, juntemos a ese equipo y preguntémonos. O sea, hagamos, insisto, hacemos tan automáticos las cosas, pero hagamos una pausa, veamos bien cómo está siendo esto. Bueno, siempre también lo decimos, analicemos el modelo de negocio, veamos el propósito, planifiquemos un poquito, ¿ya? Ahora que se viene el fin de año, el 2021, ¿qué vamos a hacer el 2021, cierto? Bueno, hay un poco, bastante incertidumbre, pero bueno, hay que ver, hay que quizás proyectar un poco, anticiparse, ¿cierto? Ya este año cambiaron bastante las cosas y muchos se reacondicionaron. Así que tienen que seguir en esa línea y tienen que seguir siempre viéndola, lo que está pasando alrededor, en el mercado, en fin. Algunas reflexiones, ¿por qué perder el tiempo demostrando una y otra vez lo bueno que eres? Cuando podrías invertir esa energía en ser aún mejor. ¿Por qué ocultar las deficiencias en lugar de superarlas? Siempre me acuerdo que cuando uno hace el FODA, no sé si lo han hecho, me quiero decir, me da algo de la FODA, siempre me gusta tanto hacer la B, de debilidades, porque cuesta como reconocer eso. Pero trabajenla, es bueno hacerla para la empresa y para sí mismos, ¿ya? ¿Por qué rodearse solo de amigos que alimenten en la autoestima, en vez de abrirse acepto a otros que reten a ser mejor? Eso es súper, eso genera un impacto importante desde la universidad, como que elegimos con qué grupo estamos. Y bueno, y a lo largo de la vida también, pues o sea, como que nos nutre. Y dependiendo de un poco qué proyectas también, tú te vas a juntar con personas que también proyectan un poco lo mismo. Pensando un poco en esto como del mindset también, como de la energía que provoca tener esto. Porque tú quieres prosperar, tú asimilas los retos o los desafíos o las experiencias que vas teniendo en la vida como aprendizaje y como desafío. Entonces tú tienes otra mirada, es más positivo, más optimista. Y bueno, eso es súper importante, porque si hay alguien en tu grupo que es como el negativo, ya lo podía aceptar, pero como que te drena un poco, ¿cierto? Puedes, ¿cómo decirlo? Claro, puedes empezar a pensar como de esa forma igual, entonces te afecta de alguna forma. ¿Por qué? ¿Por qué dice ir por el camino trillado en lugar de arriesgarte a vivir experiencias enriquecedoras? Creer que las cualidades pueden desarrollarse estimula la motivación, la pasión por aprender. Tienen que estar convencidos, todos los que están escuchando, que si pueden cambiar su mentalidad, hay que cultivar la mentalidad. ¿Algunos consejos para cambiar la mentalidad? Bueno, paciencia con ustedes mismos, aprender de los errores, crear nuevos hábitos. Les voy a dejar un libro, buenísimo, en la próxima slide les dejo el tema. Crea nuevos hábitos para mantenerte al día con tus cambios de mentalidad. Hay muchas cosas igual en internet, estos hábitos de, no sé, de hacer la cama antes, de levantarse con otro pensamiento en la mañana. En fin, gira la llave, o sea, hagamos de otra forma las cosas. Algo tan simple como cambiar el camino de que uno, bueno, nosotros estamos en cuarentena acá eternamente, así que estoy desde marzo con teletrabajo, pero cambiar la ruta que me llevaba a la oficina, se hace ver otra cosa, o sea, puede pasar otra cosa en el semáforo, no sé. Algo tan simple como eso, se cambia, se cambia el día. Bueno, y escribe un plan de acción también, diario, semanal. Preguntan para poder verlo más tarde, por la presentación. Sí, creo que está grabado, dijeron hace un momento, y que de ahí lo iban a compartir, pero que iban a avisar la plataforma. Y, bueno, Alimenta tu mente, la inteligencia emocional, de Daniel Goleman, y los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Steven Covici, que ese está buenísimo, así que se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Y no pude presentar con música, porque me gusta empezar y terminar con música. O sea, ese soy yo, y ese es mi correo, por si yo feliz de entregarles algún otro tip. Ahí pueden preguntar por la meditación. Si me mandan un mensaje, porque ahora no... De nuevo la gente aquí para escribir los libros, me dice ya. Ahí. Ah, yo le he leído a la meditación. Bien, escríbeme a dónde estás, no te veo ahora. Recomendaciones. ¿De qué era, Francisca? Perdón. Es que tengo que ir para arriba para ver los otros mensajes. Me sirvieron mucho. Gracias por los libros. Súper. Ah, de meditación. ¿Sabes qué? Escríbenme por... Ya pusieron ahí. O búscame por Instagram, que es lo que más ocupo. O LinkedIn también. Y si no, anota mi correo. Ahí está el correo. Y te mando unos audios o algunas cuentas bien interesantes que te pueden ayudar. Así que, porque como que ahora no... También están los videos de Stephen Covey y dice, son antiguos pero muy ilustrativos. Sí, hay mucho, mucho material. La verdad que buscar motivación, inspiración, también ayuda a definir el propósito. Así que, es difícil. A veces uno pasa por etapas que no entienden muy bien. ¿Por qué está en este mundo? Pero sí. ¿Por ahí se habrá escapado alguna duda? Si no, repítanla. Si no contesté. Si tienen algún otro comentario. Si está grabado, sí. Ah, es el correo. Ahí está, muchas gracias. Le he pedido el correo, ya. Súper. Libros. Hoy yo leo a Mujer Holística. De hecho, sigo su plataforma. Ahí también pueden encontrar medicación. Hace Mindfulness también. Bien interesante su propuesta. Sí, ya tiene tres libros. Mujer Holística se llama. Ahí lo puede encontrar. A ver, yo no me acuerdo. Es tal de... Ah, que me olvido. Bill, no me acuerdo. Escríbeme y te cogen. Súper. Súper. Espero que les haya gustado. Esto es... Así que nos dejo invitados a provecho. Bueno, ya está el centro de negocio. Nos gusta el Instagram y el Facebook del centro de negocio. Cerco Tech, pero lo buscan así, ¿ya? Muy interesante. Dice, ayuda a aclararnos un poco más la película. Qué bueno. Qué bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, me gusta que me hablen. Pero bueno. De hecho, mañana repito este, por si quieren participar de nuevo. Justo me tocó el mismo tema. Y el... No me acuerdo. De este viendo al otro voy a hacer storytelling. Por si... Un poco para las historias de la marca. No sé si lo conocen el tema, pero... Así que igual están interesados. Bueno, y hay muchos más. Yo hago como dos al mes. Así que... Súper. ¿Dónde lo repite? En el centro de negocios, te tienes que inscribir en el link. Mira, no sé si... Pero busca la página en Facebook. Te inscribes. Tiene que estar el link. Mira, si me escribes, yo tengo un link de inscripción y... Sí, lo hago por Zoom. Así que... Ahí lo voy a repetir y se puede generar un poco más de interacción. Súper. Gracias por los consejos. Qué genial. Bueno, qué bueno que les haya gustado. De todo Chile, además. Así que saludos a todas las regiones. Siempre decimos, manden frutas acá para Punta Arena. Me encantó la conferencia. Súper. Qué bueno. Qué lindo leer esto. Muy claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Reflejen con lo compartido. Gracias por los consejos. Muchas gracias por su presentación. Excelente. Tomé muchos tips. Qué bueno. Muchísimas gracias. Me encantó la conferencia. Mucha ayuda para ganar todo más claro. Buenísimo. Buenísimo. Mañana la reunión es a la misma hora. Es a las... Te digo al tiro. Te digo al tiro. Es a las... Tres y media. Tres y media. Por Zoom. Tienen que inscribirse para que les manden el link de Zoom. ¿Dónde la puedo seguir? ¿En Facebook y en Instagram? Sí. Sí. Hay el link que... Tengo Twitter también. Sí. 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 A ver. No sé cómo se llama en Instagram. Karen. Karen. No acuerdo. A ver. Karen, Karen, Karen. Karen. Karen.gb. Me encuentras. Me pregunto otra cosa. Excelente. Dice. Me doy cuenta que estoy en camino correcto y tengo que capacitar a mi personal o cambiarlo. De host y presenter. Ah, no. ¿Qué más de Carmen? Carmen. Vidal. ¿De qué rubro es tu empresa? Pero buena opción capacitarlo y sí, darle capacitación. Ah. ¿Tu empresa es de capacitación? Entendí bien. Esto es muy raro conversar como por el chat. Sí. Ah, ok. Ah, no. Ya. Super Francisca, sí, ni un problema. Dale nomás. Sí. La foto perfil es algo con lentes. En San Pedro de Atacama. Maravilloso. ¿Tienen más charlas o no? ¿A las seis? No. ¿Esta es la última? Oye, fue un gusto. Fue muy, muy, muy genial este momento. Si me puede escribir, esta es la última. Escribo... Así aparezco. Ah, me escribo vos. Ya. Qué gracia. En Face es mi nombre. Pero con la V no más. Super. Estoy... No sé si tengo que salir o... O espero. Quisiera realizar mis cursos e-learning, pero no me apoyan. Solo pude cambiar uno solo. Y ha sido un éxito. Estás haciendo... Ah, tienes una plataforma. Super. Muchas gracias. Bueno, dale la opción de que ellos y vean algo. Permíteles aportar. A lo mejor están como cerrados con eso. ¿Sí? Súper. Muchas gracias. Entonces, damos por cerrado y terminado este... Mentalidad Emprendedora y Liderazgo. Así que gracias por su asistencia y muchas, muchas gracias. Que tengan buena tarde de lo que queda. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.